Todos mis compañeros, todos menos Aurora se burlaron de mí porque yo no soy rica como ellos. Y es la peor humillación de mi vida. Ay, odio ser pobre, lo odio, lo odio. Para ellos es muy fácil. Tienen lo que quieren gastar sin tener que estar contando el dinero y andan bien vestidos en un carro. Desaprovechando que sus papás les pagan los mejores colegios. En cambio yo, que soy la mejor de la clase, no puedo ir si no tomo el metro y dos pesteros y no tendría nada que ponerme de no ser por ti, madrina. Para mandarles mis trabajos a los maestros, tengo que juntar de peso en peso para pagar una hora en el cambio de internet. La vida... más gusta.